¡Ajá! Cuéntalo todo y exagéralo. No hay mucho que contar. ¡Ay, Charo! Teresa, ya, pero por favor, que ni una palabra salga de aquí, ¿eh? Sergio me ve a mí solo como una amiga. ¿Y tú cómo lo ves a él? Igual. Ay, no te creo. ¿Acaso no puede existir una bonita amistad entre un hombre y una mujer? Sí, pero si te hubieras escuchado decir... ¡La pasé tan bien con Sergio! ¡Oh! Me llegó a pasear en su yate. ¡Oh! ¿Tiene un yate? Sí, hermoso. Yo nunca había subido a uno. Me dio un mareo horrible. ¿Y él se aprovechó de la situación? No, por favor, es un caballero. Un caballero sin compromiso, solterito. Él es un hombre distinto. Es muy respetuoso. Es tan sensible, Teres. Siempre tiene la palabra adecuada para hacerte sentir bien, segura y confortable. Tiene mundo. Es como que, no sé, su voz te transporta a lugares lejanos, a la África o a la India. Y tiene yate y tiene plata, que es una de las cosas más importantes. Ay, para mí no. Bueno, ¿y el coqui? Nada que ver. Son dos opuestos. Sí, Charo. Pero entonces el Sergio sí te mueve al piso. Teres, ¿en qué idioma te tengo que decir que somos simplemente amigos? Charo. La Paloseco ya se fue. Ella era el obstáculo. Ahora tienes el camino libre. Ay, por todo. Contigo no se puede. Ya, me voy. Así que estuviste paseando en yate. Tú sabes que mi papá y yo nunca nos hemos llevado tan bien. Yo describiría nuestra relación como pésima. Siempre he sido la rebelde para él y cuando él dice blanco yo digo negro, cuando él dice negro yo digo blanco. Y entre blancos y negros conocí a Sergio y me enamoré de él. Y tú sabes la diferencia de edades y por más que mi papá sea un hombre de mundo. Lo que quiere decir es que tu papá no soporta a Sergio Estrada. No lo puede ver. Ni en pintura. Siempre le pareció un pedante y un creído. Y no me quiero ni imaginar lo que podría pasar si él se llegase a enterar. Nicolás, cuento con tu discreción, ¿no? Ya está bien, soy una tumba. ¿Ya está bien? Ya, no voy a decir nada. Ahora cuéntame. De verdad, de verdad le caí así súper bien a tu papá. Sí, pero tampoco es tan importante. ¿Qué tal te cayó a ti? Ah, no, no, me cayó muy bien, pero quiero que me expliques eso. ¿Cómo es eso que te dijo que es el hijo que nunca tuve? ¿Qué chaval? No te he debido contar. ¿Por qué? ¿Estás celosa? No, pero ahora te crees, horrible. He elevado a tu ego hasta el cielo. No, mi ego siempre ha sido así. Es tu cuerpo por estar con el mejor chico del mundo. ¿Qué tonto eres? Ya no se puede subir más. ¿Cómo te dijo? No me dijo nada más. Cuéntame. Porque me quiere más a mí que a ti. Porque soy su hija. La señora Francesca es bien buena. Gracias a ella voy a poder estudiar en la universidad. ¡Qué emoción! Ay, cuando mi tía Purita se entere, va a saltar de alegría igual que mi mamá. Bueno, eso de saltar es un decir, ¿va? Porque con las gustas pueden caminar, pero... ¿Y sabes cómo le voy a poner a mi nido? Miss Grace. En honor a tu mamá. Y voy a tener un montón de alumnos como tú. Sí, así chiquitos. Y les voy a poder enseñar muchas cosas. ¿Qué tal? ¿Bravo? ¡Bravo! ¡Sí! ¿Quieres jugar esto? Ahí está. ¿Ves? ¿Y a ti qué te importa? Además, ¿cómo sabes? ¿Has estado escuchando mi conversación con Teresa? La casa es chica. Todo se escucha. Es que yo con mi vida hago... Pero no sé ni siquiera por qué te doy explicaciones. Y ahora estás que se te cae la baba por el loquero ese. Pero después de lo que ha pasado con nosotros, ¿cómo tienes cara para dirigirme a la palabra? Porque yo no soy caballero, ni respetuoso, ni digo palabras bonitas que te transportan a la India, a África. Guachafa. Infeliz. Bueno, el infeliz deja la guachafa sola. Y seguro también te tomaste tu selfie. ¡No te soporto! Así no lo vas a conseguir, hermano. ¿Unas aguas? ¿Le mandaron flores a Teresita? Y solo porque el banco rechazó su tarjeta de crédito. Qué buen detalle el del banco, ¿no? No quiero echar más leña al fuego, pero en los años que yo he trabajado con Madan, jamás un banco le mandó flores. Es extraño, ¿no? ¿Estás seguro que Teresita...? Viejo, no, 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 no desconfíes, no desconfíes. Si Teresita dice que le mandaron flores, le mandaron flores. Viejo, mi relación con Teresita está muy bien, nos llevamos muy bien. Bailamos el taxichurro dos veces al día. Si tú lo dices... Sí. Me rindo, compadre. Imposible que compita contra un yate. Sí, pues, mi más sentido, pésame. ¿Con qué recursos, Reyes, se va a rendir tan pronto? ¿Pronto? Llevo meses detrás de Charo, Pepe, meses. Y llega este farsante psicoloco con un yate y se la mete al bolsillo en una. Te veo, si yo fuera flaca y me ponen un yate... Bueno, lo último que se pierde son las esperanzas, compadre. Oye, ¿y si la Charo ya le soltó el tesorito? Digo, en medio del viajecito, tragos van, tragos vienen... No dije nada. Muchachos, es de caballero reconocer el momento en el que hay que dar un paso al costado. Y ese momento llegó para mí. No, no, compadre, compadre, compadre. Isabela es loca, yo sé lo que te digo. No va a dejar al psicoloco así nomás, le va a hacer la guerra a la Charo. Te lo digo, ¿eh? Te lo digo. Sí, sí, él habla por experiencia. Ah. ¿Mutter? ¿De verdad crees que hago bien? Yéndome afuera. Hija, alejarte de las lomas es lo mejor que puedes hacer ahora. Vas a venir renovada, llena de energías. Ay, y seguro que hasta con novio nuevo. Ay, ya me entusiasmé. Mejor me apuro y me voy. Pero eso sí, ¿eh? Ya sabes, ojito, ojito con Charito. No te preocupes por eso. Venga, buen viaje, buen viaje, querida. La Paloseco se va de viaje. ¡Charo! ¡Charo! ¿Qué pasa, Tere? Al parecer, la Paloseco ya no puede seguir luchando. El camino está libre para que conquistes a Sergio. Me tiro lo dicho, compadre. Si la Paloseco se va de viaje, la tienes bien difícil, ¿eh? Por una retirada de ella. ¡Salud!